Hola que tal nuevamente amigos soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera de campeones de campeones de la carrera de campeones o Race of Champions como quieran decirle 2022 bueno como sabemos finalmente el ganador fue el multicampeón del WRC o sea el francés Sebastián Loeb que le ganó al tetracampeón mundial o sea otro multicampeón de automovilismo en este caso el tetracampeón de Fórmula 1 el alemán Sebastián Betel en la final y además se lleva la carrera de campeones o Race of Champions como quieran decirle de esta versión 2022 en Suecia y bueno y es la cuarta victoria de Sebastián Loeb en la Race of Champions y además Sebastián Betel se resarció con una buena final ante el corredor galo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Sebastián Loeb batió a Sebastián Betel en la final de la versión 2022 de la Race of Champions y se proclamó como campeón de campeones el nueve veces campeón mundial del WRC sigue en forma luego de su victoria en la reciente versión 2022 del rally de Monte Carlo y lo volvió a demostrar en la nieve Suecia luego de una primera jornada con la Nation Cup como protagonista en la que tanto los Solver, tanto padre como hijo Solver o sea Peter y Oliver Solver dieron la victoria para Noruega, tocaba fronter el domingo en Pait Havsbad precisamente en esta localidad de Suecia con unos enfrentamientos individuales mucho más que interesantes muchos campeones se dieron cita en este trazado de hielo sueco y antes de los octavos de final ya se tendría tendría la primera sorpresa porque Jamie Chadwick consiguió batir a Mick Schumacher y se enfrentaría en los octavos a Colton Herta que se deshizo de Helio Castroneves con un contundente margen luego de unos octavos de final y unos cuartos final con batallas ajustadísimas y un espectáculo bastante bonito en la nieve sueca, las semifinales estaban compuestas por estos dos duelos el tetracampeón mundial de Fórmula 1 del alemán Sebastián Betel contra el danés 9 veces ganador de las 24 horas del alemán Tom Christensen y Sebastián Loeb 9 veces campeón del mundial de rally contra el campeón de DTM de rallycross y de rallycross el sueco Matthias Ekström, este local, 4 campeones mundiales en esta textitura Sebastián Betel ganó la partida al danés Tom Christensen avería mecánica incluida para el corredor danés y Sebastián Loeb hizo lo propio con Matthias Ekström en una ajustada batalla así que se tendría una gran pelea entre ambos en esta final, uno francés y otro alemán bueno, sería una ronda final bastante interesante entre un cuádruple campeón mundial de Fórmula 1 y un nona campeón mundial del WRC pilotos de circuitos contra pilotos off-road aunque Sebastián Loeb es una especie de todoterreno en un trazado nevado y bueno, ¿quién sería el vencedor? bueno, la final estuvo programada al mejor de tres con cinco rondas en caso de que fueran necesarias pero finalmente solo se celebraron cuatro y quedó de este modo primera victoria de Loeb con el coche Polaris RZR Pro XP victoria de Loeb con el RX Supercar Light victoria Sebastián Betel con el RX2C y victoria Sebastián Loeb con el Polaris RZR Pro XP con el corredor francés ya era ganador luego de cuatro saltos el quinto no fue necesario de este modo Loeb se proclamó como campeón de campeones por cuarta vez consecutiva por cuarta vez luego de hacerlo en los años 2003, 2005 y 2008 ante un Sebastián Betel que dio guerra hasta el final y pudo resarciarse del mal día de ayer y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao